Adiós Es que sin ti estoy perdido Adiós, ya no me vas a ver Aunque jures volver Son cosas del destino Por Dios que te quiero en verdad Que te voy a adorar Toda una eternidad Adiós, ten confianza en mi amor Yo te juro cumplir lo que te digo Igual te suplico que tú No te olvides de mí Ni de lo prometido No te vayas amor mío Adiós, ten confianza en mi amor Yo te juro cumplir lo que te digo Igual te suplico que tú No te olvides de mí Ni de lo prometido